Hola de cuatro pisos, modelo BIC para cuidar productores de engordia, con todos los accesorios, con medio de parimiento balanceado, bandejas, corrajeras, están los corrajeras, aquí están, ideal para cuidar productores de engordia, viene con su piso en alambre galvalizado. Para armar y desarmar la jaula, nada más hay que enroscar los tornillos que están al costado de la jaula, los parantitos, para juntar los parantes, estos parantes, a los pisos que ya vienen armados. Nada más los comederos son congantes, y acá nada más se sacan. ... la presión. Vamos a estar así. Nosotros vamos... Se ponen acá. Nada más, así van a estar pulgantes. Y acá se va a gustar, nada más simples.